En 1985, una asombrosa aventura tiene lugar en el lejano oeste de África. Me caro, mi bebé. Me caro, mi bebé. Dos de los cazadores descubrieron este río y la búsqueda comienza. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Maldición! Nos hemos equivocado de lugar. ¡Malta mucho todavía! ¿Pero qué sucede? Nos habrá a su debido tiempo. Necesitaremos un barco y una escolta. ¡Mira ya! La increíble búsqueda de algo que no podía existir. Enfoca. Es una cría. ¡Qué bonada! Una cría de brontosaurio. No sé de qué está hablando. He leído sus notas, querida. ¡Ahí está! Es la criatura más valiosa que existe por la vida. ¡No! George y Susan intentan protegerla. El doctor Kibia haría cualquier cosa por conseguirla. Y la madre... ¡Apácalo! ...sólo quiere recuperar a su cría. Baby, el secreto de la leyenda perdida. ¡Apácalo! 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 Baby, el secreto de la leyenda perdida. ¡Apácalo! 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 Gracias.